Idea breve. Facebook nos mostrará sólo las noticias que deseamos ver, aunque sin diferenciar las verdaderas de las falsas. Esto es interesante en un primer aspecto, el esfuerzo que aparentemente está haciendo Facebook, que creo que lo va a lograr, de no mostrarnos cosas que no nos interesan. Entonces, en ese sentido, está bien que filtre, bueno, política sí, fútbol no, no sé, todo ese tema que pueden andar ahí, bueno, de a poco se va dando cuenta que rechazamos y que vemos con más detenimiento, está bien. Ahora, lo que yo creo que va a ser imposible que algún día logre, es diferenciar lo cierto de lo falso. Porque yo he caído en la credulidad de decir, oh, murió fulano, y resulta que no, que no había muerto. Era un chiste o una información falsa inventada por algún genio maligno o malintencionado, no sé qué, y que bueno, nos llegó, oh, fulano, qué cosa, qué lástima. Y hay toda una cadena de lamentos y cosas por el estilo. Y resulta que no, que no había muerto, por suerte. Entonces, ahí va a ser un poco difícil, ¿verdad? Porque es difícil para un ser humano, por más inteligente que sea, diferenciar la verdad y la mentira. Para un sistema informático, no, eso, yo para mí es imposible. No va a poder lograrlo el querido amigo Zuckerberg. ¿Por qué? Gracias. Gracias.